Si eres nuevo en el canal o aún no estabas suscrito, te invito a que le des al botón de suscribirse y que además actives las notificaciones en esta campanita para que te notifique todos mis vídeos ya que últimamente YouTube no anda muy bien a la hora de notificarlos. Y si estás desde el móvil también puedes hacerlo suscribiéndote y al lado en la campanita seleccionando absolutamente todas las notificaciones. Y ahora no me enrollo más y disfruta del vídeo. ¡Suscríbete al canal! Carlos, ¿cómo demonios es eso? No te entiendo. Pues sí chicos, en los comentarios vosotros vais a ponerme cuál es la casa que más os ha gustado. Si la de TNT o la de Lucky Vlogs. Y los comentarios que más me gusten o mejor justificación me dé, pues los saludaré y aparecerán en pantalla en el próximo vídeo de Construyendo Casas de este estilo. Así que ya sabéis chicos, es muy importante que vosotros votéis en los comentarios y dejéis manita arriba porque así os saludaré en próximos vídeos. Así que vamos a por ello. Vamos a construir dos casitas, una al lado de la otra. Tampoco van a ser casas muy grandes, pero bueno, ya me entendéis vosotros. Y para ello vamos a utilizar el mod de Lucky Vlogs como es obvio. Y también el carpenter porque va a solucionarnos y facilitarnos mucho la construcción de las casas. Así que bueno, vamos a construir así, que va a ser la envergadura o el tamaño de nuestra casa. Y aquí colocaremos la puerta. Para que os hagáis una idea, estos bloques automáticamente, si damos clic derecho, asumen la textura del bloque con el que le demos. Y como veis queda súper chulo las casas que podemos construir con este pedazo de mod. Y bueno, vamos a seguir construyendo por aquí, que sería el tamaño de la casa, el adecuado este. Ya sé que no es una casa muy grande chicos, pero es lo que os digo, que lo que queremos hacer es una casa para ver cómo queda una casa gigante y enorme, porque tampoco es plan, ¿no? Vale, vamos a construir por aquí. No sé cómo hacerla en verdad, estoy improvisando demasiado y tenía que haberme la, a lo mejor, preparado antes. Pero bueno, no pasa nada. Vale, vamos a seguir tapando por aquí. Vamos a utilizar cristal, glass amarillo. Por aquí lo voy a colocar aquí, donde la TNT, ya que esto todavía no lo vamos a utilizar. Uh, ¿por qué no se pone bien? A ver, vamos a colocar aquí Lucky Blocks. Hmm, debería de colocarse bien. A ver, vamos a seguir colocando por aquí. Ya que aquí también pondré otra ventana, pues vamos a aprovechar a ver si aquí se coloca bien los malditos cristales. Vale, esto por aquí. Ya que todo esto lo voy a poner de Lucky Blocks. Pipa, pipipi, perfecto. Y aquí vamos a poner otra ventana. Que como veis aquí queda bien, no entiendo por qué aquí no. Pero bueno, tiene fácil solución porque venimos aquí. Ponemos cristal de bloque. Así. Uy, vale, vale, pequeño error. Hmm, hmm, hmm. Vamos a colocar esto por aquí. Y vosotros ya sabéis, chicos, que tenéis que ponerme en los comentarios cuál es la casa que más os gusta. Otra vez que me he equivocado, me da igual. Porque vais a ser los que... Vais a ser el jurado de esta pedazo de serie. Vale, perfecto. También vamos a colocar el suelo de Lucky Blocks. Ya que la casa tiene que ser completamente entera de Lucky Blocks. Bien. Quitamos todo esto. Ti, 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 ti. Vale. Las casas son relativamente fáciles de construir. Y lo bueno es que con este mod, cuando queramos, podemos cambiarle la textura. A nuestra casa y si nos cansamos de que sea de Lucky Blocks, pues podemos hacerla de lo que queramos. Cualquier bloque de Minecraft nos vale en este pedazo de mod. Perfecto. Vale. Vamos a seguir construyendo nuestra casita. Por aquí. Perfecto. Vamos a colocar... Hmm. Esto no sé cómo hacerlo. Vale, voy a poner aquí esto. Uh-huh. Uh-huh. Perfecto. Y aquí es otros dos Lucky Blocks. Otros dos bloques. Bien, 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 bien. Vale, chicos. Creo que va quedando bastante bien. Los Lucky Blocks además son unos bloques que dentro de lo que caben no son muy feos. No es la cosa más bonita del mundo. Lo sé. No hace falta que me lo digáis. Pero bueno, no son tan feos. Aquí me está quedando esto un poco raro. Vale, vamos a ver cómo lo colocamos. Voy a poner aquí de esto también. Vamos a poner Lucky Blocks. Perfecto. Esto por aquí. ¿Veis? No se me está juntando bien. Y no entiendo por qué. Así que lo voy a poner con los bloques directamente. Que va a hacer el mismo efecto. Pero otras veces, probando, quedaba bastante bien. Y no tenía estos problemitas. Vale, perfecto. Ya tenemos la casa construida por aquí. Y ahora ya solo nos quedaría el techo. Que lo vamos a utilizar. Vamos a hacerlo con esto. Que son bloques que quedan súper bien. Vale, bien. Seguimos colocando. Aquí se nos ha quedado aquí uno sin colocar un Lucky Block. ¿Veis cómo queda? De guay. No está nada mal. Hay que decir que la casita, aunque no es una casa muy grande o muy útil, visualmente es bastante bonita. Vamos a colocar este que se coloque bien. ¿Qué demonios? Vale. Seguimos colocando por aquí. Perfecto. Madre mía, Willy. ¿Cómo está quedando nuestra casita de Lucky Blocks? Y luego vamos a hacer una de TNT exactamente igual. Y así vosotros veréis las dos que son casas iguales. Y podréis juzgar cuál es la que más os gusta. Vale, vamos a quitar este bloque. Voy a colocar esto así. Que debería estar uniéndose. A ver. Vale, perfecto. Así. El techo queda un poco raro. Pero bueno, tampoco es un raro que digas, oh Dios mío, es lo más feo del mundo. No. Es pasable. Ahora lo veréis, chicos, cómo queda. Es que es un poco raro. Y hacer la textura de Lucky Blocks, pues... Queda un poquito, poquito, poquito raro. Pero bueno, mirad. ¿Veis? Pero bueno, lo importante es que nuestra casa pasa a ser entera de Lucky Blocks. Que no termina de estar nada mal. Y lo bueno es que estos Lucky Blocks no son reales. Por lo que si les golpeamos, no se nos van a abrir y a estropear totalmente. Voy a quitar esto por aquí. Porque si colocamos encima, coge como tamaño o algo así, por llamarlo de alguna manera. Vale, vamos a poner el suelo. Luego colocamos de nuevo las puertas y ya empezamos a decorar la casita por dentro. Por ejemplo, podemos colocar aquí dos Pressure Plate y ponerlas también con esta textura. Y también puedo poner, por ejemplo, unas vallitas por aquí. Así. Perfecto. Y ponerlas de Lucky Blocks. Uy, no, de Glass, no. A ver. La vallita por aquí. Y ponerlas de Lucky Blocks. ¿Veis? Nuestra casa enterita de Lucky Blocks. A ver qué más cosas podemos poner para decorar nuestra casa. Tenemos por aquí pots. Que pueden ir bien. Voy a colocar dos. Que no son el mejor sitio, ¿no? Pero bueno. Y voy a ver si encuentro una flor por aquí. Mirad. Amarilla como... Como... Tiki, tiki. Como la casa. Uh, no me deja poner nada dentro. Qué raro. Lol. Bueno, da igual. Nos colocamos esto aquí en el suelo. Que dentro de lo que cabe no queda tan mal. Y vamos a coger Lucky Blocks. Que los he perdido. Y ya por último creo que podemos colocar también una camita. Antorchas para por la noche. Y vamos a poner también una caja fuerte. Vamos a colocar una aquí. Y otra aquí. Dos cajas fuertes, ¿sabes? Dos camitas. Y una antorcha. Dos antorchas aquí. Y dos antorchas aquí. Vamos a poner las de Lucky Blocks también. Perfecto. Las cajas fuertes. Y la camita. Que como veis queda súper guay. Y bueno. Pues esto sería nuestra casita de Lucky Blocks. Que no es la cosa más bonita del mundo. Pero desde luego es de Lucky Blocks. Que... Que eso siempre mola. Mirad. Mirad qué guapa ha quedado. Vale. Y ahora vamos a hacer otra aquí al lado de TNT. Que veréis un corte para que no sea tan largo. Y a ver qué tal queda. Bueno chicos. Ya he construido la casa. Ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir las texturas del Carpenter por las de la TNT. Que es lo que ya estoy haciendo. Y como veis la TNT queda bastante, incluso muchísimo mejor que con los Lucky Blocks. Mirad. Es que queda súper chulo. Yo creo que al ser la textura de Minecraft. Como que está mejor hecha. Y se adapta mejor el mod del Carpenter. Pero es que está súper guay como queda. Mirad. La TNT del suelo pues es normal que quede así. Porque es la textura superior de... De la TNT normal, ¿no? Vale. Voy a colocar esto aquí porque se me ha puesto ahí un bloque. Pero como veis queda chulísimo también. El efecto que hace al... Tanto en las paredes como en los laterales y las vallas. Queda, queda súper bien. Vamos a colocar por aquí el... Los bloques de cristal. Que no sé dónde los habré colocado. Ah, vale. Se me ha bugueado. Vale. Otra vez. Por aquí. Perfecto. Seguimos colocando por aquí TNT. Para que siga quedando así de cool. Vale. Bien. Vamos a colocar todos los cristales. Tiki, tiki. Por aquí. Tiki, tiki. Por allá. Me faltan ya solo los de aquí. Dos aquí y dos allá. En la otra ventana no los puse, ¿no? No me suena. No. Vale. Por aquí los cristalitos. Perfecto. Vamos a colocar el techo. También. Y bueno. Aunque nos quede algún bloque por rellenar de TNT. Ya sabéis cómo funciona el... El mod y el tema de las casas de TNT. Y de... De Lucky Blocks. Que lo podemos hacer con cualquier cosa. Incluso podéis recomendarme en los comentarios que haga castillos o... O yo que sé. Cualquier cosa que se os ocurra con este... Con este mod. Vale. Perfecto. Colocamos por aquí el techito. Bien. Bueno. Queda bastante guay. Y bueno. Como veis queda súper, súper chula. Ya me pondréis vosotros en los comentarios cuál creéis que es la ganadora de este pedazo de combate de casas. Bien. Colocaos por aquí. Y ya solo nos quedaría también la decoración del interior. Que sería colocar la camita por aquí. Las cajas fuertes. Que como veis queda súper guay. Y las antorchas. Dos aquí. Y dos aquí. Vamos a poner las de TNT. Perfecto. Y bueno. Pues esta sería nuestra casita de TNT. Al lado de nuestra otra casita de Lucky Blocks. Y bueno chicos. Ya sabéis que aquí vosotros sois los jueces. Ya me diréis cuál creéis que os gusta más. Si la de Lucky Blocks o la de TNT. Y bueno. ¿Qué vamos a deciros? Espero que os haya gustado un montón esta idea que os traigo al canal. Ya sabéis. Ser activos en los comentarios. Porque os saludaré en próximos vídeos. Y bueno chicos. Espero que os haya gustado. Seguidme en mi redes sociales. Manita arriba. Un besito, un abrazo. Y nos vemos mañana. En un nuevo gameplay. Adiós.